A ver, poneme en tema porque yo de esto... ¿Qué pongo en tema? Ayer estabas escuchando al técnico de este muchacho. ¿Quién es? Denso Fernández. El pibe que entró que la gastó. Perfectamente. El mejor jugador... ¿Es momento de pases? Es el momento del mercado invierno en Europa. Pero después de un mundial... Se compra, se vende, se compra, se vende. Sí, es la primera vez que sucede. Porque siempre los mundiales se juegan a mitad de año. Claro. Entonces pasó a ser el mercado invierno mejor que el de verano. Ah, ya te entendí, ya está. Entendido. Listo, ya te entendí. Bueno, entonces este chico... Bueno, ahí estamos viendo un montón de juegos. En el Benfica, este chico, el técnico decía no, porque ya estaba trabajando con él. Y yo te decía, vas a trabajar poco tiempo porque se va. Ah, pero es cierto lo que me está... Ahora compendo. Se anticipó el mundial y es el invierno. Exacto. Ah, y el mercado de paz. Un mercado, como bien lo dice el invierno, frío. Compro, vendo, compro, vendo, compro. Pero no, ahora se hizo fuerte por el tema del mundial. Sí, decime, ahí estoy viendo que por ahí me están apuntando que Perrone, que es la joya de Vélez... Sí, este 127 palos le da el chelito. No, 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 no. Y este, no a Perrone, a Enzo Fernández. 127. Sí, pero este se va al que presentaste recién, a Guardiola. Este es Perrone. Perrone lo tiene Guardiola. Es el nuevo Redondo. Es bueno. Fernando Redondo, es extraordinario. Extraordinario. Sí, además tiene 19 años. Claro, todo el futuro. Todo el futuro. Todo el futuro. Y además un capitán. No es que estás comprando como el de Arabia Saudita. No. Un jugador de 38 años. No, humo, eso es humo. ¿Entendés lo que te digo? ¿Cómo no me voy a entender? Está bien, que el otro consagrado. Bueno, y después, decidas cosas de esto de comprar, vender, comprar, vender. ¿Qué le pasó a Zambrano de Boca? Nunca entendí. Bueno, Zambrano tuvo un problema disciplinario, que todavía no trascendió. Pero ¿sabes qué hizo Ibarra? Tómatela. Chau. No venga más. Chau. Pero ahora te digo una cosa. Disciplinario fuera del club o adentro del club. No, no, no. Tenía contrato hasta junio. No, no, no. La indisciplina. ¿Adentro o fuera de eso? No trascendió. Bueno, está bien, déjalo. ¿Querés que te diga cuál es el otro problema? ¿Qué es eso? Que hasta junio tenía contrato. ¿Hasta junio? Junio. 2023. Entonces, ahora hay un tema. ¿Y qué hacemos? En año electoral, ¿qué van a hacer con este pibe? Ahí dice a Riquelme que se va a cortar solo, sin ameal, sin nada. Sí, sí. Bueno, dice. Veremos. Veremos. Al acto lo llevó. Pero digo, Ibarra dijo chau. Chau, pibes. Cómo atela. Chau, afuera. Digo, queda Figal, un solo central. Tiene que comprar uno, dos. Por lo menos. Por lo menos. ¿Y ahí con qué? Es Boca. No tanto. No tanto. No tanto.